Bien, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en la comunidad campesina de Chaclia, luego de haber hecho un recorrido hacia este lugar sagrado como es Guambo. Y bueno, en nuestra caminata de cerca de tres horas, realmente un poco agotados, pero este cansancio nos pasa porque estamos justamente con la arqueóloga Jessica Pareja. Ella es una estudiosa que ha realizado estudios sobre este lugar sagrado. Y bueno, a propósito, quisiéramos en primer lugar doctora que nos comente el origen de este lugar como es Guambo, que al parecer ha sido un centro de celebridad. Ya, a ver, muchas gracias por la entrevista. Realmente yo estoy agradecida porque desde el año 1994 yo he venido a esta zona y la he recorrido y observo que los sitios arqueológicos estaban bastante conservados, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Y lo importante es de Guambo, que de Guambo sabemos de su existencia, como en la época colonial, por los escritos hechos por Francisco de Ávila, que fue un sacerdote estirpador de idolatrías que recorrió toda la zona de Huarochí, ¿no? Buscando a los idólatras para estirpar la idolatría y imponer la religión católica. Entonces, como él iba de pueblo en pueblo a sacar las huacas, a quemarlas, ¿no? Entonces, para estirpar esas creencias andinas prehispánicas, también dejó su escrito, un documento administrativo para dejar constancia de todos los idólatras que eran los antiguos peruanos. Entonces, en ese escrito de Huarochirí, él habla de un mito importante. Dice que en la zona de Huarochirí hay un cerro que tiene cinco puntas, donde ahí habían cinco huevos. Cinco cerros. Pero había cinco huevos. Cinco huevos. Que de allí salen Pariacaca, Carhuancho, y uno de ellos es Guambo. Entonces, Guambo es como el hijo de Pariacaca, o a la vez el hermano. No se entiende muy bien eso. Y entonces, sabíamos de la existencia de un dios Guambo. Pero no sabíamos dónde estaba Pedro. Ya la arqueología puede dar fe, de manera fehaciente y concreta, de que sí existe Huambo como una divinidad, no solamente por las evidencias escritas, sino porque concretamente está el santuario. El santuario de Huambo. Con sus características que tiene este santuario. Las características, hasta los años 50, 60, seguía vigente. Se ubica en el cerro más elevado de la comunidad de Chakya, y es un mirador natural donde se puede observar el Valle de Sant'Ulalia, el Valle del Rima, y parte del Valle de Canta, del Río Chillón. Entonces, es un lugar estratégicamente ubicado, escogido para hacer un santuario, ¿no? Allí el santuario es un gran canchón, casi de manera circular, que tiene una suave entrada bastante restringida, porque, para ver una divinidad, no todos pueden verlo. Es solamente los escogidos, ¿no? Entonces, para hacer el ritual, la entrada es angosta, y se entra por un camino medio suenoso, y se encuentra un altar. El altar sería la boca del Huambo, ¿no? Porque cuando... ¿Y el oráculo que se hemos podido ver? Claro. Esa es la boca. La boca. Entonces, allí la comunidad hacía sus rituales, especialmente para saber cómo va el año, pero para pedir lluvias. Dentro del ritual, algo bastante interesante, es que los comuneros traían del mar agua, agua, y lo dejaban allí en botellas, en cántaro, y lo dejaban como parte de la ofrenda, ¿no? Para que Huambo envíe la lluvia, Huambo nos dé, nos provea de la semilla de la Pachamama, ¿no? Para que la tierra pueda dar frutos, ¿no? Por lo tanto, es en la vida, ¿no? Esa es la importancia. Las ofrendas estaban encaminadas a buscar algunos beneficios para, sobre todo porque ellos eran agricultores, y les serviría para el desarrollo productivo, la agricultura, los buenos tiempos que ahora, por ejemplo, que se proceden de sequía, las aguas de mar que traían a ese lugar. Claro, exactamente, ¿no? La religión, los dioses, los dioses siempre van a tener, para que sean vigentes, la divinidad tiene que proveer a sus creyentes los beneficios necesarios para que ellos se sientan bien, ¿no? Hay una reciprocidad donde los comeros van y dan ofrendas, le dan alimento a la huaca, por ejemplo, capaz hasta traían muyu, porque el muyu, este, figura también como, el muyu es una concha que se trae del Ecuador y que sirve para alimento de los dioses. Hacen huarochirí, dice, ¿no? Cuando le daban de comer a Guayayo y Caruguincho, que es el hermano de Huambo, este, los espóndulos sonaban sus dientes, ¿no? Entonces traían, este, el espóndulo es una concha que es de Ecuador, hace época muy temprana, pero seguramente hay acá, y le daban a Huambo para alimentarlo con un alimento especial, y también servían de oráculos, porque, ¿quién no quiere saber cómo va a ser el futuro? ¿Quién no quiere saber qué va a ser el futuro? ¿Quién no quiere saber qué va a ser el futuro? Para decir, para decir, para decir los hechos. Entonces nos ayuda para, este, poder, este, prevenir, ¿no? Si va a haber sequía, prepararlo para no pasar hambre. Si va a haber mucha lluvia, prepararlo para que no haya inundación, ¿no? Entonces, eso pasa así. Por su catarística de sus edificaciones que hemos pedido en su estructura, ¿de qué época pre-inca, qué periodo comprenderían esto? El periodo de Huambo, yo creo que es una divinidad del periodo intermedio tardío, entre los años 900 a 1440, y cuando llegan los incas, también rinden homenaje de tributo y homenaje a Huambo, y sería desde 1440, cuando Tupayupán, que ingresa a estas zonas, y hasta el año 1532-1534, que llegan los españoles y tratan de alguna manera estirpar toda esta zona de hidrolaquería. Ya, esa zona. Bueno, por otro lado, en cuanto a su registro, el Ministerio de Cultura, ¿esto está declarado patrimonio cultural? ¿Cuál es la situación en estos momentos de esa zona? ¿Está saneada? Esta zona arqueológica, en el año 1974, fue registrada por la arqueóloga Mercedes Cárdenas y por el arquitecto Milla. Entonces, ellos hicieron un primer recorrido y un catastro de toda esta zona, en el 74. Y desde eso, esa información está, por ejemplo, en el Museo de Josefina Ramos de Cox, ¿no? Y desde esa época, esos catastroses también están en el Ministerio. Entonces, esta zona está registrado en todos sus sitios arqueológicos. Incluyendo Chuduya, Chuduya. Todos los asentamientos que parece que están tributando a Huambo son el sitio arqueológico de Culpi, el sitio de Chakyahuasi, el pueblo antiguo, la zona de Chuya, la zona de Chuncomarca, ¿no? Sí. Y también la comunidad, seguramente, de Jicamarca y Coyaca. Bueno, finalmente, doctora, a propósito del fomento de la actividad turística, hoy llega mucho recorrido. ¿Qué recomendación ese día usted dejaría para, no solamente verlo como un sitio arqueológico sagrado, sino también acompañando, justamente, dentro de ese contexto y ese valor cultural, aperturarlo con fines turísticos para el bienestar económico de esta comunidad campesina de Chakria? Sí. ¿Qué recomendaría? Yo creo que los sitios arqueológicos forman parte de la riqueza de una comunidad, pero Chakria tiene tantos atractivos también, como es su propio paisaje, su gente, su pueblo que se ha mantenido en el tiempo, pero justamente es lo más característico, ¿no? Que las personas que venimos de afuera queremos encontrar un pueblo tradicional, con todas las comodidades de la modernidad, pero con una traza, este, colonial como es este pueblo, ¿no? Porque esto fue una reducción. Entonces uno puede verlo de manera clara. Entonces yo creo que el potencial es bastante, este, ¿qué diría? Es grande, grande realmente. Y creo que si los hijos de Chakria empiezan a trabajar y apoyados con los profesionales que de alguna manera han venido acá y que siempre han deseado su apoyo, este, poco a poco se puede lograr, este, ser esto un referente turístico, este, bastante importante. Muchas gracias, doctor. Le agradezco por sus declaraciones, sus inquietudes, sus apreciaciones. Nos deja un gran aporte, sobre todo en el aspecto de la valoración de sus sitios ecológicos de la comunidad campesina de Chakria. Y también por mantenerse como una comunidad andina, manteniendo sus tradiciones y costumbres, su paisaje natural, zonas muy aptas para la caminata que tanto buscan a nuestros turistas extranjeros. Desde aquí les invitamos a conocer Chakria, que tiene lugares maravillosos, encantadores, desde las partes bajas de sus valles hasta las partes altandinas. Muchas gracias por esta, por esta nota una vez, este, más doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Y también, este, creo que todos los que estamos admirados de la belleza de Chakria vamos a contribuir a que la comunidad logre sus objetivos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias.